Yo no escucho esas canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Y no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron con puchentas El sueño no me quitan Hoy no será hasta la vida Creyendo que serás mía Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo Te respeto por un momento Pero algún día volverás Pero algún día volverás Y me dirás Recordarás cuánto te amé Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor No te confundas por favor Tú fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue que ya es Y nunca más Volvernos a ver Y nunca más Volverás Y me dirás Hazme el amor Te perdoné en mi corazón Y ven tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó A ver sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver Contigo ya no quiero volver Dice